El secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eric Tapia Hernández, anunció que los maestros agremiados al nivel superior de la zona norte se han incorporado al paro estatal que se tienen para exigir el cumplimiento de las demandas. Destacó que el paro es de carácter indefinido, por tal motivo todos los niveles educativos donde hay docentes del sindicato se encuentran en el movimiento. Todos los trabajadores de la locación del nivel superior inician un paro. Hicimos un recorrido por el centro de actualización del magisterio, ya se encuentra en paro, por la UPN, también está en paro, y concluimos aquí en el CREM, donde desde días pasados los compañeros se manifestaron por la solicitud de la emisión de la convocatoria para el cambio de director. Solicitud que ya tiene meses o años en que se ha venido dando. Puntualizó que en cada centro educativo hay pendientes que tienen que ser tomados en cuenta y solucionados por parte de la Autoridad Educativa de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.